pero pero así y después de eso nos encontramos con los túneles que se ponen a pensar pasó de todo no qué onda con esos túneles chicos yo sé que teníamos que haber entrado fuimos unos pendejos a no haber entrado pero enseguida empezamos a escuchar los cánticos de alfa y fue qué carajo es eso a mí no sólo eso cuando estábamos cuando descubrimos los túneles escuchamos ruidos de adentro del túnel por eso nos escondimos y salió gente ahí o sea si entrábamos nos encontramos de frente con ellos y anda sabe que nos hubiese pasado la duda que está que tuvimos ahí que también es una duda que seguimos teniendo es a dónde llegan estos túneles estábamos muy lejos de aquí como para pensar que conectan directamente a esta casa eso para mí ni en pedo llegan a casa pero para mí debe haber otro lugar más conectado que nosotros no sabemos que tal vez ese lugar si llegara bueno chicos pues aquí lo estáis viendo hoy vamos a hablar de los túneles esto es algo muy importante en esta historia chicos porque porque como los chicos estaban diciendo los túneles parecen que conectan con algo realmente aquí estamos viendo justamente el momento en que los chicos descubrieron los túneles en la casa de alfa chicos mira se ve que está todo muy oscuro se ve allí al fondo como unas antorchas que es donde están los alfa soldados ahora mismo están en una zona donde la casa rosa está justamente a unos metros y ahora justamente ahí debajo de la casa rosa por lo que es unos metros más adelante están los famosos túneles comunican con esta casa rosa fijaros ahora como por lo que sea han escuchado que viene alguien y ahí están dos alfa soldados que acaban de salir del túnel significa que han estado en casa de fede estos dos alfa soldados que veis ahí uno con la antorcha el otro detrás vienen de casa de fede porque no lo sabemos han hecho algo mientras los chicos iban a la casa rosa chicos fijaros no sé si llevan algo en la mano no se aprecia bien pero vienen de casa de fede a lo mejor le han preparado alguna trampa o algo claro ahí están los chicos que no quieren hablar normal y lógico chicos lo que quiero deciros hoy en todo esto es que los túneles van a tener más protagonismo de lo que parece chicos porque cada uno de estos túneles lleva a la casa de fede vigevani pero también a otras zonas a otros lugares a otras casas y ojo porque hoy fede va a subir vídeo y va a estar en otra casa diferente no es va a estar en la suya va a estar en la casa de unos amigos cuidado porque ahí también podrían llegar los túneles mucho cuidado con esto atentos al vídeo de hoy de fede porque podría haber otra casa a la que llegan estos túneles fijaros están diciendo escucháis están todos conectados cuidado porque veis como enfocan otra vez los túneles y lo que acaba de pasar es eso vienen de otra casa estos túneles comunican con varias casas más no sólo con la de fede y esto es muy peligroso chicos porque como voy a enseñar ahora a continuación si miráis un poco veis chicos esto es cuando estaban en casa de fede y estaban mirando de por dónde pasaba el túnel veis chicos que pensamos que comunicaba con la otra casa rosa porque hay una casa al lado del cuarto de fede vigevani que pensamos que era la verdadera casa rosa y no era era como una habitación que está justamente al lado de su casa a esa habitación a lo mejor llega este túnel chicos uno de estos túneles conecta con esa habitación que hay al lado de fede entonces chicos parece que está todo conectado chicos lo peor de todo es que hemos encontrado señales unas señales en cada uno de estos túneles que nos indican que los alfasoldados han pasado por ahí y lo que es peor el mismísimo lizárraga también se movía por esos túneles por eso en la casa de fede era una antigua casa laboratorio de lizárraga chicos a ver la verdadera casa lizárraga es la que está en la casa rosa esa es su casa de toda la vida donde vivía con su mujer con lourdes ¿vale? y con su hija luli porque en este caso la mamá de luli es lourdes ¿no? podría ser así ¿no? sí ¿qué ocurre? que lizárraga tenía un centro de operaciones donde hacía todos sus experimentos y era la casa de fede la casa de fede antes no era de fede era de otra persona y era de lizárraga por eso tiene tantos túneles lizárraga lo tenía todo preparado chicos fijaros aquí los chicos lo que están haciendo es cerrar el túnel hacen bien en cerrarlo porque si lo cierran se aseguran de que los alfasoldados no vuelvan a entrar pero también tienen que tener mucho cuidado con esto chicos fijaros como está todo muy bien fijaros en la máscara la máscara de nuestro amigo Minimini porque Minimini al final es bueno chicos parece ser y lo quemaron chicos hay que tener mucho cuidado en estos túneles yo creo que fede lo que tiene que hacer cada vez que encuentre un túnel es cerrarlo herméticamente sellarlo como hicieron la última vez veis chicos y así ya no podrán entrar más tienen que encontrar todos los túneles que haya y lo que os estaba diciendo por estos túneles se movía el doctor lizárraga por todos estos túneles él se movía y conseguía moverse desde la casa rosa hasta su propio centro de operaciones claro ahora si nos ponemos a pensar si lizárraga se comunicaba con la casa rosa por los túneles lo que puede ocurrir en este preciso instante es que lizárraga tenga algún túnel más por ahí preparado y mientras fede fue a la casa rosa él mandara a otros alfa soldados a que fuesen otra vez a la casa de fede para encontrar algo para encontrar lo que sea de hecho lizárraga se movía mucho por ahí se dejan señales entre ellos madre mía chicos tengo muchas ganas de que fede suba su vídeo hoy porque también puede ser que ocurra y que diga algo muy importante y es que los túneles llevan a otra casa en el vídeo de fede de hoy va a estar en casa de unos amigos y parece ser que ahí también van a haber algunas pistas vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que diga fede esta noche porque puede tener mucho que ver fijaros aquí es donde se ven los alfa soldados los alfa soldados entran en casa de fede a su antojo cuando quieren en cualquier momento y esto es muy peligroso y ahora van a descubrir que hay otra casa a la que también pueden acceder y puede tener mucho que ver con ellos fijaros ya cerraron la puerta muy bien lo hicieron bien bastante bien con cemento por ahí ya no entran pero tienen que descubrir a ver si hay alguna otra entrada y si no explorar la otra casa que va a ir fede hoy chicos la de los amigos que tienen unos coches increíbles no sé si lo habéis visto en las fotos de instagram pues ahí se ve perfectamente chicos que van a tener problemas también ahí y fede nos los va a enseñar esta mismísima noche no veo el momento de que llegue chicos chicos nuestros amigos mini mini doofy y dindón porque los considero amigos han pasado lo peor que se podría pasar han sido quemados y ahora nuestro amigo fede podría ser el siguiente yo creo que fede podría evitarlo pero para evitarlo lo tenemos que ayudar chicos todas las teorías que podamos encontrar se las tenemos que mandar ya sabéis compartir el vídeo no dejéis de compartir el vídeo y de comentar porque de esta manera podrá llegarle a fede y lo podremos ayudar con todas las teorías posibles bueno chicos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de brujita adiós chau 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 Gracias por ver el video.